Tras una investigación a raíz de un copamiento producido en Colonia, el miércoles 5 de mayo se llevaron a cabo 16 allanamientos en Montevideo, Canelones y Maldonado, donde se incautaron drogas, armas, vehículos y dinero, entre otros objetos, deteniendo a 23 personas. En la conferencia de prensa posterior, donde estuvo presente el ministro del Interior, la fiscal del caso, el director de la Policía Nacional y el jefe de Policía de Colonia, Larrañaga dijo que se logró dar con una asociación para delinquir, de la que participaban uruguayos y brasileros. Da cuenta de una investigación importante para determinar las responsabilidades de los que el 6 de marzo coparon un establecimiento a dos kilómetros de Cufré. Se han encontrado a los cuatro responsables y también esa asociación para delinquir, en donde ningún delito le era ajeno, porque servía copamiento, servía rapiñas, servía tráfico de drogas, tráfico de armas, y eso determinó también una zona de actuación de esfera nacional, donde trabajaban en la zona de las Piedras, Barros Blancos, Montevideo, pero también en cualquier lugar donde pudieran definir un copamiento. De los 23 detenidos, cuatro hombres fueron formalizados con prisión preventiva por 180 días, nueve hombres y una mujer fueron condenados con penas que van desde los siete meses hasta los cinco años, seis hombres y dos mujeres fueron condenados con libertad a prueba, y un hombre deberá cumplir parte de su condena en prisión y el resto en libertad a prueba.